En el barrio de la Francia, aquí sobre la calle principal, una cuadrada antes del colegio filipense, está Café Palma, Café Gourmet de Pisa, un cafecito de barrio súper interesante, súper chévere. Vamos a ver qué es lo que venden acá para que vengan y visiten cuando vengan a la Francia, o usted si vive en la Francia, no duden en pasar por acá, que la atención es supremamente buena y los productos son excelentes. ¡Vamos! Acá en este barrio, en el barrio de la Francia, no hay un café de estos, ¿no es cierto? No, no. Hay que subir a Manizales para tomarse un buen café y comer una buena pizza. Lo más cerquita que tenemos es Chipre, entonces viviendo esa necesidad del barrio. Esa necesidad del barrio, pues nos arriesgamos y montamos acá este café. Agradecería a todos los manizaleños que nos apoyaran en las redes sociales, arroba palmacafé02, compartiendo. Ahí lo vamos a dejar, ahí lo vamos a dejar en el video. Perfecto, compartiendo y viendo nuestras historias y siguiendo en las redes sociales. Ya saben ustedes, cuando vengan a la Francia, pégense en una bajadita, llevan a los hijos al parque y de subidita pasan acá, a Palmacafé, donde hay buenas pizzas, buenos waffles, coctelería, buen café. Ustedes acá los espera, acá su dueño y propietario. Los esperamos por acá en Palmacafé. Palmacafé, en el barrio de la Francia, en tus manizales.